Y ahora sí, abrimos el programa y lo hacemos hablando del encuentro entre Sporting Cristal Y Alianza Lima, un triunfo para los íntimos, un punto bastante importante Mariano Naranjo Porque ya está casi casi acariciando Alianza Lima, la Copa Libertadores Ya un poquito así que van a tomarse el traguito rico ahí Si es, con esa serie de revancha de pronto de lo que ocurrió en la edición de este año De querer alcanzar la Copa Libertadores, frente a un Cristal que ha tenido una muy mala campaña este año Muy mala Pero algo atípico el horario Chichicasano, algo atípico porque se jugó 11 y 30 de la mañana Sin embargo, nos decía Jorge Bueno que fue mucha gente al estadio Qué bueno Mariano, qué bueno que siempre pues acuda la gente a alentar al equipo de sus amores Eso es importantísimo Y bien pues ahora podemos decir Mariano con respecto a este encuentro Que fue dividido, un primer tiempo en donde Cristal es el protagonista Sin embargo no supo aprovechar la ocasión que tuvo Mariano Pudo abrir el marcador y no lo logró Ese es el problema que ha tenido Cristal todo el año Todo el año Domina, domina Pero no puede completar Y ellos mismos entienden qué pasa Y ellos mismos lógicamente salen de la cancha y dicen Se rompen el cerebro ¿Qué es lo que pasa? Pero no pueden completar El fútbol se gana con goles, no se gana por merecimientos Y si no haces goles Así es Y un Alianza Lima pues que se apodera del protagonismo en el segundo tiempo Despertaron Porque en el primer encuentro, en el primer tiempo Mariano está dormidos Un segundo tiempo para los íntimos que mejoran muchísimo Pero Mariano sigo pensando que Alianza Lima no jugó bien Sin embargo logró la victoria y al final eso es lo que importa Así es, logró la victoria gracias a un penal que le hacen a Vilches Discutía la acción, la transforma a Henry Quinteros Pero después el partido pudo tomar otro matiz, otra cara Cuando Lobatón, uno de los mejores jugadores que incluso se fue pifiado Falló el penal y los tapó Lippmann Es decir, Lippmann le ganó el duelo a Eric Delgado La figura, la figura sin duda de este partido Mariano Naranjo Y cómo son las cosas en el fútbol, ¿no? Las revanchas se van cobrando Y a veces de héroe pasas a villano y de villano puedes pasar a héroe Es increíble Te acuerdas hace poquito en el encuentro de Alianza Lima Ante Universitario Deportes Fue criticado de alguna manera Lippmann Que agarra la pelota, la suelta Y ahora mira tú, Lippmann resulta ser la figura de este encuentro, ¿no? Esas son las revanchas que te da el fútbol Y yo imagino que Cristal tendrá su revancha el próximo año Porque este año, como lo dijimos, Chichi No ha hecho una buena campaña Y eso se ha visto reflejado en la no clasificación Tanto de la Libertadores como de la Sudamericana Pero, ¿qué te parece si vemos lo que nos dejó el partido? Todos los detalles previos y, por supuesto, el gol ¡Triunfo de la vida! ¡Bendita, seguidamos! ¡Bendita, seguidamos! Y tu amor, mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi divinidad Esta vez, el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Y dicen las hojas del libro que más leo yo Esta vez, el esclavo se escapó No llevo el vino porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor, mi enfermedad Esto ha vencido porque el cuerpo de los dos Esto ha vencido porque el cuerpo de los dos es mi vida Esta vez, el dolor va a terminar El final ¡Bienes, papas! ¡Bienes, papas! Sonidos y te Panavđen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!